la campanita notificaciones si no tienes la receta de lasañas de la bolognesa aquí suscríbete suscríbete aquí aquí la receta pasticho o lasañas déjalo para nuestro vídeo vamos a nuestra es nuestra mejor amiga la barra de herramientas y ya vemos cómo quedó el pasticho venezolano ya vimos la diferencia entre el pasticho y la lasaña ahora me van a responder qué prefieres tu pasticho o lasaña cuando más y ahora como como en venezuela tenemos dos y si todavía está viendo este vídeo te voy a mostrar una manera de sacarle el mar yo no